¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta última hora y es que parece ser que ha hablado de Kate Middleton, el rey Carlos III, como sabéis, el príncipe William ayer tuvo dos actos oficiales, es lo que vamos a ver a partir de ahora, no le queda de otra y bueno mi gente, antes de nada, comenzamos. Y es que según la vanguardia, el príncipe Guillermo se pronuncia por primera vez sobre las enfermedades del rey Carlos III y Kate Middleton. Ojito porque esto sí que sería una gran novedad y es que ha habido un secretismo bestial desde que fuera operada y fuera de alta el día 29 de enero Kate Middleton y evidentemente el hecho de tener algún tipo de novedad o algún tipo de última hora pues sería bastante bueno. Sobre todo, insisto, aquí quizás la monarquía no esté tan querida como en el Reino Unido, pero sí que es cierto que allí, además dicho por personas que viven allí y los propios medios de comunicación que lo estamos siguiendo, es digamos bastante preocupante para los ciudadanos del Reino Unido. Bueno, el heredero según la vanguardia ha asumido parte de los compromisos públicos de su padre tras conocer su anuncio de diagnóstico de cáncer, que evidentemente pues entendemos que ha sido un duro varapalo tanto para el príncipe William como para Camila Parker. Bueno, el príncipe Guillermo ha tomado la rienda de la Casa Real Británica como heredero al trono después de que su padre anunciase el diagnóstico de cáncer. El hijo mayor de Carlos III ha asumido parte de la agenda pública del monarca, además de sus propios compromisos, es decir, que ahora mismo tiene que estar un poco duplicado, ¿no? Y regresaba el pasado miércoles a sus deberes reales tras permanecer unos días al cuidado de su mujer Kate Middleton. Fijaros cómo le ha pillado todo al príncipe Guillermo y el príncipe Harry, ¿no? Que lo tenemos ahí en pantalla también, saliendo de vez en cuando, que ahora que ya no tiene nada que ver con la monarquía, que está desligado totalmente de la Casa Real Británica y que no se lleva bien con ellos por, bueno, el rifirrafe que hubo de forma personal, pero que ya luego encima, para colmo, pues no se han podido solucionar de forma privada y públicamente, pues hizo aquella entrevista tan dura contra el hermano, ¿no? El padre y demás, pues evidentemente ahora que podía estar arrimando el hombro, pues todo lo contrario, ¿no? Ni siquiera parece ser que se hubieran visto en estos días que ha estado Harry allí en el Reino Unido, ¿no? Bueno, regresaba el pasado miércoles a sus deberes reales tras permanecer unos días al cuidado de Kate Middleton, como decía, que recientemente fue hospitalizada por una cirugía abdominal. Precisamente sobre todos estos asuntos médicos ha querido pronunciarse el heredero queriendo agradecer al público sus amables mensajes de apoyo en la cena de gala benéfica de Air Ambulance Charity de Londres. Como os dije, ayer por la mañana estaba en Windsor con un acto oficial y por la noche tenía otro y este fue en el que dijo esto, ¿vale? En la cena de gala, como decía Ambulance Charity de Londres, a la que asistió primer acto público tras las hospitalizaciones, primer acto público del príncipe Guillermo. Me gustaría aprovechar, y cito palabras textuales, esta oportunidad para agradecer los amables mensajes de apoyo a Katherine, Kate, ¿vale? Y a mi padre, especialmente en los últimos días. Expresó el príncipe, significa mucho para todos nosotros. El heredero también aprovechó el momento para quitar seriedad al asunto, incluso llegando a bromear con ello. Y ojito, ¿eh? Cito de nuevo palabras textuales del príncipe William. Es justo decir que las últimas semanas han tenido un enfoque más bien médico, así que pensé en venir a una función de ambulancia aérea para alejarme de todo, ¿no? Como, bueno, estaba en un evento de ambulancia aérea, casualmente, curiosamente, pues bueno, ha intentado hacer una broma como que, bueno, qué mejor sitio que este, ¿no? Que en una ambulancia. Bueno, el príncipe de Gales ha estado la última semana pendiente de sus tres hijos, después de que su esposa, Kate Middleton, se sometiese a una cirugía abdominal planificada por una condición que no ha sido revelada al público, por expreso deseo de la princesa, quien no se espera vuelva a reaparecer hasta después de Semana Santa. Adicionalmente, el diagnóstico de Carlos III ha sido algo inesperado para la familia real. El soberano revelaba que padece cáncer, un tipo no especificado, pero no relacionado con su cirugía de agrandamiento de próstata hace unos días y ya estaría sometiendo a los primeros tratamientos. También recibió la visita de su hijo menor, el príncipe Enrique, el pasado martes. Precisamente esta fue la primera vez que se pudo ver al soberano británico desde que anunció su diagnóstico, cuando salió de sus oficinas de Clarence House tras una breve reunión con su hijo, el duque de Sasses, abandonó el Reino Unido con un destino a California, donde reside en Estados Unidos con su familia apenas 24 horas después de llegar. Os digo, vino muy serio, vino muy tal, muy cual. Al final, es lo que os digo, parece ser que no querrá mucho a la familia porque habrá muy mal rollo porque no fue a ver a su hermano. O sea, es lamentable que en 24 horas después de meses que vino por última vez y que tampoco los vio en agosto, tampoco los vio en agosto, fijaros lo que estamos hablando de agosto, estamos ya en febrero y no ha aprovechado para ver. O sea, tú puedes tener las rencillas que tú quieras, pero ni siquiera con tu sobrino. O sea, es lamentable, ¿no? Que ni que os diga. Bueno, el cáncer del rey fue detectado tempranamente, por lo que todo el país espera que pueda recuperarse por completo, afirmó el martes el primer ministro británico, Ricky Sunak. No sabemos el estadio realmente, o sea, que tampoco sabemos si realmente esto es cierto o no. No se ha dicho la gravedad del asunto. Bueno, todos nuestros pensamientos están con él y su familia, decía el primer ministro británico, lo que sería el presidente del gobierno. Afortunadamente esto se ha detectado a tiempo, dijo Sunak a la BBC. A pesar de su tratamiento, el rey Carlos III planea continuar trabajando en su residencia privada, incluyendo sus reuniones semanales con Sunak y la gestión de otros documentos de Estado. Es decir, que el rey Carlos III va a intentar tener reuniones privadas, digamos que actos oficiales, pero a lo mejor no está para estar de pie mucho tiempo, para estar sentado en una silla de estas muy bonitas, pero muy incómoda durante varias horas. Pues bueno, tiene la comodidad de que en su casa hace lo que le da la gana, pueda hacer una reunión privada, que tiene que ir al servicio. Para el servicio, oye, que tiene que interrumpir un receso. Si me vuelvo en una hora, me voy a sentar un rato en un sofá, pues descansa un poquito. Pero bueno, con la tranquilidad de que nadie le está presionando, ¿no? Bueno, y esto sería un poco todo. Esto sería un poco la última hora sobre el rey Carlos III, Kane Middleton, y bueno, esas palabras que le habría dedicado el príncipe de Gales, que ha tenido que retomar una agenda bastante complicada, bastante compleja, duplicando así, como vimos en el día de ayer, dos compromisos en el mismo día, primero por la mañana, luego por la noche, imaginaros, ¿no? Y como os digo, en pantalla Harry, que bueno, no hubiera estado mal, no hubiera estado mal, que se hubiera reconciliado con el hermano, que lo hubiera ido a ver, se hubieran reconducido la situación, e incluso, ¿por qué no?, volver al Reino Unido, que es donde creo que debería estar viviendo. Es feo yo que el rey Juan Carlos esté fuera de España, que el príncipe Harry, el duque Harry, esté fuera del Reino Unido, no lo veo lógico. O sea, yo soy, imaginaros, ¿no? Yo soy príncipe o soy el presidente de aquí de España y me voy a vivir a otro país, ¿no? Es un poco contraproducente, en fin. Bueno, imagino que esto es lo que hay. Mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario gracias a todas las suscripciones que están llegando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.